Yo vengo del asilo Luis Elizondo, nosotros pues le damos los servicios integrales a los abuelos ya en su última etapa adulta. Les ofrecemos todo lo que es el servicio de enfermería, 24 horas, médico geriatra, terapia psicológica, terapia de rehabilitación y física, elementos dentro y fuera del asilo, convivencia, todo lo que ellos necesitan ya en su última etapa. Es muy, muy bonito, yo creo que la gente no sabe a veces cómo tratarlos, cómo convivir con ellos. Pues te das cuenta de que son personas muy valiosas, que son personas que tienen todavía, que quieren vivir mucho tiempo más. No, pues aprende a valorar más a las personas, más a sus abuelitos.